... Hoy fue un día muy frío en la ciudad de Buenos Aires. Mucho frío. Sí, señor. Vamos a ver cómo sigue el pronóstico en todo el territorio nacional. Gabriela Andrieti. ¿Qué tal, Cecilia Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Seguirá el frío, especialmente en la mañana, pero ya con un paulatino ascenso de las temperaturas. Pero lamentablemente vendrá con lluvias. A partir de la mañana del día martes, buen tiempo, con cielo algo parcialmente nublado. Comenzará a aumentar la nubosidad y ya a partir de la tarde la probabilidad de algunas precipitaciones. La mañana fría todavía, 5 grados la mínima en área urbana, 3 grados en áreas suburbanas y una temperatura máxima que rondará los 13 grados. El viento soplará intenso del sector noreste. El día miércoles, si bien mejoran las condiciones meteorológicas, será un día miércoles con abundante nubosidad, leve ascenso de las temperaturas, 8 la mínima, 16 grados la temperatura máxima y nuevamente a partir del jueves la probabilidad de precipitaciones, 11 la mínima, 14 grados la temperatura máxima y a partir del viernes mejoran definitivamente las condiciones meteorológicas. No corre peligro por el momento el fin de semana. Recuerden, un día, sí, un día no, de lluvias aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se debe a un sistema de baja presión que está ingresando en estos momentos por la región de Cuyo. Esto va a generar vientos muy fuertes en la Alta Cordillera, por lo tanto el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de alerta por vientos intensos en Alta Cordillera de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y Neuquén. Vientos que pueden superar los 60 a 95 kilómetros por hora, además con algunas ráfagas y también nevadas en forma intermitente. Estas condiciones de viento y nevadas recién mejoran a partir del jueves a la mañana. El pronóstico nos está indicando que en el sur argentino tendremos una mañana muy fría, con mínimas de 3 grados bajo cero a 3 grados sobre cero, con heladas moderadas a lo largo de toda la región cordillerana. Además, desmejoran las condiciones meteorológicas, la posibilidad de algunas nevadas en forma aislada a lo largo de toda la cordillera. En la zona centro-oeste, el mal tiempo en la mañana comenzará sobre el sudoeste de Buenos Aires, luego mejora a partir de la tarde con una mañana bastante fría. Y a partir de la tarde llegará el mal tiempo al este de Buenos Aires, norte también, sur del litoral y provincia de Córdoba, allí con temperaturas máximas un poquito más elevadas, que rondarán los 13 a 16 grados. En la región de Cuyo, aquí también continúa el tiempo inestable a lo largo de toda la región cordillerana, con una mañana fría, una tarde fresca, con máximas de 11 a 13 grados, un poquito más de calor en la provincia de San Juan, con 16 grados de temperatura máxima. En el noroeste, especialmente en el este de Jujuy, este salta también en Santiago del Estero, la posibilidad de precipitaciones aisladas, temperaturas mucho más agradables aquí en el noroeste, con máximas de 16 hasta 21 grados en la provincia de Catamarca. Y por último, en el norte del litoral desmejora el tiempo, en Chaco, Corrientes, también norte de Santa Fe, la posibilidad a partir de la tarde de algunas precipitaciones en la región. En Formosa y en Misiones, aumentos temporarios de nubosidad, temperaturas muy agradables, en Misiones con máximas de 21 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, nos vamos. Gracias a todos ustedes por estar allí. Los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche. Que descanse, que la pasen muy bien. Chao. Chao.